El camino es navegable. Si vas desde el sentido de este barco hacia el norte, vas con la corriente. Si vienes al revés, va con la corriente. Siempre te ponen en las nubes de los barcos este palo. Este palo prácticamente debe tener una bandera, dijito negro, blanco, rojo, y tiene que tener por encima de la cara, por encima de todo, una mano. ¿Sabes lo que es el dedo de Fatima? Sí, la mano de Fatima. Es para protegerse la vida más yo. Gracias por ver el video.